y ahora vamos a hacer un nuevo video para el canal esta vez les enseñare un book que si no me recuerdas esta en un gatito que esta aquí abajo miren aquí abajo miren te tienes que poner oa que no así obviamente como se dice en celular pasa muy fácil ponerte en celular volar y acá en el cesto aquí abajo están bonitas y le picas y está así para poder trabajar y mira este es un book super curiosísimo ahorita tengo muchas cosas aquí aquí ve aquí ve y una cosa que les quiero decir con este book no puedes ni disparar a uno no está pasando no puedes ni tampoco construir aunque sería chido si tú no puedes construir acá abajo y tú le das a tus amigos y bueno no puedes estar si saltas te sales así que tengo que caminar así un despacito aquí abajo hay agua algo que sí creo que puede ser eso si yo quitar y ahí no 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 y no no es el bosque que les quería enseñar de forma que así que no lo van a poder encender porque quien me pone atención en esto así que por cierto esta es mi isla hay una historia detrás de esta no sé hay un foto que les voy a decir pero aquí estamos mi avión el bolsito no cambia nada espero que les haya aumentado el vídeo hasta la próxima bye bye